Buen día, gracias por venir. Un poco darle la bienvenida a nuestro pueblo, y al darle la bienvenida a nuestro pueblo, agradecerle que estén trabajando en Salto, por supuesto, agradecer al Secretario de Seguridad, agradecerle al Comisario Verdón, y agradecerle a todos de una u otra manera, que nosotros también somos correspondidos en parte con el Operativo Sol, y al ser correspondidos con el Operativo Sol, los tenemos a ustedes acá. Sabemos que hay dos de Salto, ¿quiénes son las dos chicas de Salto que están? Bueno, me alegra mucho que estén, esperemos que se queden en Salto, lo ideal sería eso. Y bueno, agradecerle al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, al nuevo Ministro de Seguridad, que ha tenido la buena voluntad de que ustedes estén aquí, y nosotros le vamos a tratar en la medida de las posibilidades que ustedes hagan su experiencia, tienen experiencia, pero que hagan su experiencia, al ser su anduve dando una vuelta y los vi recorrer, que es importante que recorran, y para la prevención sobre todo del delito, y para la prevención sobre todo, para este verano que pinta como un verano, si se puede llamar la palabra, gasolero, de acuerdo a las circunstancias económicas que estamos viviendo, cuidar a nuestra gente, cuidar a la gente que venga a Salto, y la gente que venga a Salto se sienta cómoda. Así que, no es necesario que estén parados, siéntense por favor. Pero bueno, dale la bienvenida, muchas gracias por venir a Salto, lo que necesiten dentro de nuestra modestia, y de nuestro trabajo que ejercemos todos los días, manéjense con el Secretario de Seguridad, con nuestro Secretario de Seguridad, con nuestro comisario, con los que ustedes tienen dos instructores, así que los instructores también tendrán su trabajo que hacer. Así que, mucho más, yo no tengo para decir, si alguno quiere decir alguna palabra. Buenos días. Bueno, bienvenidos a Salto. Y hay algo que es importante. A nivel provincial, Salto ha tenido en cuenta como una ciudad turística. El resultado está acá. Si bien nosotros vivimos pidiendo policías durante todo el año, no solamente en el verano, ya, por lo menos desde que estoy yo, es la segunda temporada consecutiva que nos mandan refuerzos. Llamémosle Operativo Sol Local. Más allá de que no dudo de la capacidad que va a tener la policía comunal en lo que respecta a la distribución de los lugares donde nosotros más lo necesitamos, que es la zona turística, lo que les pido es el compromiso de cuidar una ciudad que es muy importante para nosotros, no solamente como funcionarios, sino como ciudadanos, que la queremos y que tratamos de que ocurran las menores cosas posibles en lo que respecta a delitos, desmanes y demás. Así que mis palabras son para darle la bienvenida y a su vez pedirles el compromiso. Tengan compromiso de la función que se les asignó, no solamente los dos policías que viven acá en esta ciudad, sino también los que están en las ciudades vecinas. Y bueno, les agradezco la presencia en Salto y a trabajar. Esperemos que tengamos una temporada tranquila. Se nos avecinan unos eventos importantes a nivel justo al anfitri del pueblo cada hora en el verano y tenemos algunos eventos importantes en el Parque Tobin, así que bueno, vamos a cuidarnos entre todos y la verdad que necesitamos de ustedes. Buenos días. Van a tener la presencia en lo que es la costanera, el bañero municipal, Parque Almafuerte y Parque Tobin. Ese es el destino de ellos. Por eso se denomina Operativo Sol, precisamente porque el lugar que se estima mayor concentración de gente y donde puede ser posible la comisión de algún delito es la zona del bañero. Nosotros pensamos que esa es la zona de más conflicto, pero también pensamos en la... depositamos toda nuestra confianza en la Policía Comunal, en el GAT, en nuestra gente de monitoreo que está transitando y en ellos. Es decir, que pensamos, si Dios quiere, si Dios quiere, y la confianza que me merecen todos los actores de... de lo que va a pasar el 7 y el 24, que son las dos fiestas que... las dos fiestas que vamos a hacer. por una razón económica, no vamos a hacer todos los domingos como hicimos el año pasado, sino son dos fiestas solamente, la del 7 y la del 24. Y confiamos en toda la gente que... que digo en este momento, ¿eh? Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.